¿Qué es el Mundo Musical? Se encargó la dirección musical de Unión Radio, luego le nombraron vocal de la Junta Nacional de la Música, ganó más de una vez el Premio Nacional de la Música, durante la guerra fue vicepresidente del Consejo Nacional de la Música también, etc. Le recuerdo todo esto no por vanagloria, sino porque es así la imagen que yo tengo de pequeño, de cuando yo era pequeño de mi padre. Es decir, una persona, como digo, en el centro de la actividad musical de aquel tiempo. Y lo digo también para establecer el contraste entre aquella época de Madrid antes de la guerra y la etapa siguiente de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!